Las tarifas de móvil con llamadas ilimitadas se están imponiendo en el mercado, de manera que el elemento fundamental para comparar ofertas ha pasado a ser el número de gigabytes que incluyen. Según un análisis realizado por Facua Consumidores en Acción en la cuarta semana de diciembre, de las 113 tarifas de móvil no vinculadas a la contratación de Internet fijo que ofertan 11 compañías de los cuatro principales grupos de telecomunicaciones, 45 incluyen llamadas ilimitadas. Otras 45 ofertas de las 113 analizadas incluyen bonos de minutos. Las compañías objeto del estudio son Movistar, O2, Twenty, Vodafone, Lowy, Orange, Amena, Simio, Masmóvil, Yoigo y Pepefone. Por su parte, solo 23 tarifas implican el pago de cada llamada. Ya sea un precio fijo por el establecimiento de la comunicación, que se da en seis de los casos, o el fijo más un precio por cada segundo de conversación, lo que ocurre en 17 de las ofertas.